Leer el Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 2, texto 57. Vamos a registrar la invocación. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Vaita Chandra, Jaya Gauravakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Vaita Chandra, Jaya Gauravakta Vrinda, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Ataita Gratadara, Sri Vasadi Gauravakta Vrinda. Jaya Sri Chaitanya, 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 Jaya Sri Chaitanya Siparabyoma Narayanan Deja tomar vilas y tumimula Narayanan ¿Pero? ¿Sí? ¿Veis? Siparabyoma Narayanan Siparabyoma Narayanan Deja tomar vilas y tumimula Narayanan Deja tomar vilas y tumimula Narayanan Siparabyoma Narayanan Siparabyoma Narayanan Deja tomar vilas y tumimula Narayanan Deja tomar vilas y tumimula Narayanan Vamos a repetir palabra por palabra ¿Todos juntos? Sei estos, tineras de los tres, ansi, manantial, parabyoma en el cielo espiritual Narayan, el señor Narayan Tenja, él, tomara tuya, vilasa, expansión para pasar tiempos tú, mi, tú, mula, original Narayan, Narayan me acabo de acordar de un amigo no sé si conoces un buen amigo para biomas, discípulo de Prabhupada, vive en Río de Janeiro muy predicador es de repente lo podemos invitar él también enseña Ayurveda el profesor de todos los profesores de yoga, de los devotos en ISCO en Brasil muy experto, muy antiguo también traducción el origen de estos tres aspectos es el Narayan del cielo espiritual él es tu expansión vilasa por tanto tú eres el Narayan original, repitan por favor el origen de estos tres aspectos es el Narayan del cielo espiritual el origen de estos tres aspectos es el Narayan del cielo espiritual él es tu expansión vilasa él es tu expansión vilasa por tanto tú eres el Narayan original por tanto tú eres el Narayan no hay significado vamos a hacer la invocación y explicar un poquito y nos vamos a ver otro verso entonces se está refiriendo a estas tres expansiones conocidas como Purusha Avatar hay muchas clases de avatares que tiene Krishna y esta clase, esta categoría se llama Purusha Avatar que son los Karanada Kasayi Vishnu Garboda Kasayi Vishnu y Siroda Kasayi Vishnu mientras que Karanada Kasayi Vishnu es solo uno Garboda Kasayi Vishnu son muchas porque hay un Garboda Kasayi Vishnu para cada universo y en Siroda Kasayi Vishnu son mucho más aún porque hay un Siroda Kasayi Vishnu para cada entidad viviente para cada corazón de cada entidad viviente él es Paramatma Siroda Kasayi Vishnu y aquí se está mencionando que el origen de estos tres es el Narayan del cielo espiritual él es tu expansión vilasa hay dos clases de expansiones que tiene Krishna y una de esas expansiones se llama vilasa que vienen a través del señor Valarant que vienen a través del señor Valarant Valarant es su primera expansión y de Valarant se va a expandir estas cuatro formas que se llaman chaturvyuha de esa primera forma chaturvyuha se va a expandir otra segunda forma que se llama también chaturvyuha y de ese segundo Sankarshan es que van a surgir estos tres Purusha Bataras pero el origen de todos ellos es el Narayan original el Narayan original la primera expansión que surge de digamos Palarant en el primer chaturvyuha vamos a seguir un verso más eso se va entendiendo a mí me costó muchos años entender eso y lo entendí recién leyendo el Chitane Chiritamrit o sea esta información como dijimos las anteriores clases no la encuentras en el Vahavakita tampoco la encuentras en el Srimad Vahavatam esta información es más detallada más técnica y se encuentra solamente en este Adilila del Chitane Chiritamrit texto 58 parece el mismo pero no es por tanto según la autoridad de Brahma Narayan que es la deidad regente en el mundo trascendental no es sino el aspecto Vilasa de Krishna así que esto está probado de manera concluyente y como estamos hablando acá se confirma por medio del Shastra que Narayan es la expansión Vilasa de Krishna ok estas expansiones Vilasa son de varios tipos por ejemplo Purushavataras Saktiaveshavataras Lilaavataras Mambataras son de cinco tipos me parece que me está faltando una y Gunavataras y Gunavataras entonces texto 59 traducción la verdad contenida en este esloca verso 30 es la esencia del Shumadvavatam esta conclusión mediante sinónimos se puede aplicar en todas partes y mi maestro suele decir mi maestro espiritual suele decir que el Chaitanya Chaitamrita es una es una clase del Shumadvavatam es como decir él lo menciona para traducir lo que él quiere decir es que es como una explicación como es un comentario adicional del Shumadvavatam no es diferente texto 60 Brahmatma Brahmatma Bhagavan Krishna Ravihara Eartanayani Murkartakaryaram sin saber que Brahmán Paramatma y Bhagavan son todos ellos aspectos de Krishna eruditos insensatos especulan de diversas maneras y se refiere a aquellas personas que no conocen estos tres aspectos Krishna es conocido como la verdad absoluta o la verdad absoluta es conocido íntimamente como Krishna ambos son parte de una misma verdad ahora pero esta verdad este Krishna o esta verdad absoluta se puede entender en tres fases de comprensión no es que de la noche a la mañana todos adquieren esas tres fases de comprensión a lo largo del camino del largo camino evolutivo que tiene la entidad viviente y cuando hablamos de evolutivo no nos referimos al cuerpo como Darwin sino nos referimos a la conciencia pasando o transmigrando de un cuerpo a otro entre 8 millones de especies de cuerpos finalmente llegamos al cuerpo humano 400.000 especies de cuerpo humanos y en el cuerpo humano seguimos evolucionando al punto en que uno empieza a indagar indagar acerca de quien es aquello que creó todo y ese creador entonces la primera etapa de esa comprensión del creador se llama Brahmán cuando observamos toda la creación cuando observamos ese lindo sol ese hermoso cielo estas hermosas montañas este río hermoso estas personas tan lindas y también podemos observar otras cosas de esta creación esa los occidentales le llaman panteísmo y es una especie de impersonalismo el impersonalismo quizás ellos no entienden que existe una luz que irradia el cuerpo del señor pero ellos entienden que el señor es energía que el señor es todo lo que existe que el señor es la creación completa nosotros somos también el señor parte de esa creación y esa es la primera etapa en la que la entidad viviente puede entender a Dios que se llama Brahmán luego cuando esa entidad viviente evoluciona por muchas vidas o por la gracia de un devoto más avanzado y cuando hablamos de un devoto más avanzado no solo nos referimos a un Hare Krishna porque también nos referimos puede ser un cristiano en esta etapa por lo menos puede ser un cristiano un católico un musulmán que ellos no solo tienen la comprensión Brahmán sino ellos también tienen comprensión Paramanma ¿qué significa eso? bueno estas tres fases de comprensión Brahmán Paramanma y Bhagavan se dan con el tiempo de la evolución de la conciencia pero cuando uno avanza de una etapa a otra la siguiente etapa incluye la etapa anterior es decir cuando uno entiende Paramanma entiende Brahmán no es que o entiendo Paramanma o entiendo Brahmán no cuando entiendo Paramanma ya entendí Brahmán ya comprendo a Dios como Brahmán y cuando entiendo a Dios como Bhagavan entiendo a Dios como Bhagavan pero también lo entiendo como Paramanma y también lo entiendo o lo conozco para decir en palabras más sencillas como Brahmán entonces cuando nos referimos a que de la comprensión Brahmán saltamos a la comprensión Paramanma eso significa que entendemos a Dios como todo lo que existe pero también entendemos a Dios como algo que se encuentra dentro de nosotros como ese espíritu santo del que hablan los cristianos o los musulmanes y que son parte de una misma familia ellos si bien ciertos son de religiones diferentes tienen el mismo origen nacieron desde Abram Abram tuvo dos hijos uno se inclinó para la religión judeo-cristiana el judeo más que nada el cristianismo nace después y la otra para la religión musulmana entonces me parece que fue Ismael el hijo de de Abram que digamos fue como el acharya o el profeta de la religión musulmana entonces esta etapa para Madma significa que Dios es el gran testigo es el controlador que se encuentra dentro de mi de mi que siempre me inspira que él me ayuda que me aconseja etc y puede haber una conexión yo recuerdo cuando era muy niño este y estaba jugando canicas canicas se jugó balitas balitas ya balitas con esa con mis con mis primos amigos y alguien me iba ya a matar y y yo le oraba así fuerte a Dios adentro era lo que entendía como niño o sea yo sabía que Dios existía pero no lo conocía pero sentía que adentro había alguien parecido a él y así y yo le oraba por favor por favor que no me mate que no me mate y por arte de magia como es Dios con los niños es muy misericordioso estaba tan cerquita y saltaba la balita y no y yo decía y eso Dios te va dando esas esos 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 néctares para que tú desarrolles tu fe para mí fue muy fuerte decía wow entonces si existe si existe porque y de esas realizaciones había algunas entonces yo de niño iba diciendo bueno eso si existe entonces cada uno me parece que todos tenemos esa misma experiencia de muy pequeño más cuando somos pequeños porque hay mucha pureza cuando somos niños nos vamos contaminando con el paso del tiempo y y finalmente podemos conocer y esto si es por la gracia de un devoto que conozca a Bhagavan y esta este esta comprensión Bhagavan la tiene muy pocos lamentablemente y cuando hablamos lamentablemente realmente nos referimos a que es lamentable que muy pocos tengamos esta comprensión de Bhagavan en el universo muchos semidioses ni siquiera comprenden Bhagavan entonces que decir de las personas ordinarias que decir de otros planos por ejemplo los siete planos de abajo incluso planos celestiales no conocen Bhagavan personalidades como Brahma o Indra se confundieron cuando Krishna vino personalmente de hace cinco mil años ellos se confundieron porque no podían entender que un niño sea su propio Vishnu ellos conocen a Dios como Vishnu pero no lo conocen en su aspecto Bhagavan que es su aspecto personal en su morada eterna y este conocimiento lo tenemos muy poco es propiedad prácticamente de todos aquellos Vaisnavas sinceros de corazón sinceros de corazón y ahí está la misión importantísima en Chitanya en esta era de Kali Yuga en la que él quiere brindar este conocimiento a todos sin importar edad raza etcétera etcétera limitaciones de cualquier tipo él se lo da desde los Bravas hasta los Chándalos ¿no? entonces ¿qué pasa con nosotros? cuando recibimos este conocimiento debemos sentirnos muy afortunados muy afortunados porque el camino evolutivo es muy largo desde el planeta planetas celestiales y en los planetas celestiales incluso eso suele ser un largo camino son miles y miles planetas celestiales y es un largo camino hasta llegar al planeta Brahma y después intentar saltar al mundo espiritual y eso puede llevarnos millones de vidas si es que vamos para arriba porque también puede ser involutivo o sea debido a nuestras actividades pecaminosas o nuestros deseos materiales podemos caer a los pisos más abajo a los patalas entonces es un largo camino duro y largo camino y debemos sentirnos muy afortunados como decía Priscila Prabhupada nosotros vamos en ascensor un ascensor un ascensor espiritual que nos lleva directo al mundo espiritual y eso no se da no se da en todas las eras estamos hablando con Bhakti Priti Maharaj que eso no se da en todos los Kali Yuvas es muy probable y lo más probable en unas escrituras que solamente una vez en 71 calpas de Brahma y eso es millones de años para nosotros miles de vidas en ese transcurso entonces no solo debemos sentirnos afortunados sino también debemos sentirnos agradecidos y poco egoístas ¿qué significa eso? que así como nosotros lo recibimos tenemos que intentarle dar a todas las personas que podamos sin sin ayer los viernes tengo un curso de formación de predicadores online y ayer se hablaba por ejemplo que en el principio cuando recibimos a los devotos lo mejor es no predicarles ¿cómo es eso? porque al principio uno quiere predicar y no eso es en la calle cuando recién conocemos a alguien podemos predicar un poquito pero lo que mejor podemos hacer es orientarlos a que lean a Shila Prabhupada en la calle ese es verdadero Sankirtan no nosotros los que prediquemos sino hacer que ellos lean a Prabhupada Prabhupada tiene la magia nosotros no todavía no tenemos la pureza para cambiar un corazón pero Prabhupada sí entonces el secreto es llevarlos a que lean los libros de Prabhupada y que Prabhupada haga la magia pero cuando ya es un alguien que viene al templo por alguna razón está viniendo y tenemos que entender ese buen karma que tienen ellos así que en ese momento lo mejor no es predicarlo ni tampoco ir a venderle un Kunti un libro una deidad o lo que sea para sacarle dinero o pedirle una donación eso es lo peor que podemos hacer se queman y ya no regresan ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿se explicaba? ser amables y darles cariño darles atención cariño amabilidad amistad porque su fe en los pasos hacia el camino del amor puro por Krishna el inicio se llama srada o fe su fe es débil en ese momento y por sadhusanga que es el siguiente nivel esa fe se va a fortalecer que sadhusanga es eso amistad si él o ella puede hacer amistad con nosotros que practicamos ellos van a desarrollar su fe al punto en que ellos quieran practicar lo que nosotros practicamos y ellos de sadhusanga ya pasan a vayan a cría que es la formalidad en la que el devoto dice ok yo quiero ser parte de este proceso de esta familia espiritual del Señor Chitania y quiero formalizar mediante la iniciación ok yo gurude por favor dame mi iniciación yo estoy cantando 16 rondas diciendo los 4 principios por favor dame mi iniciación eso se llama vayan a cría y ahí todavía el camino sigue todavía el camino sigue pero al principio es eso amistad darle amistad y es lo que nuestra experiencia en estos últimos 30 años en Iscon eso es lo que menos hemos hecho con la gente nueva razón razón por la cual hay cada vez menos y menos vactas en los templos no es no es aquí solamente o sea usted es en todas partes en todas partes hay algunos sitios donde se estaba predicando muy bien como por ejemplo en Brasil en algunas partes de Brasil y hay muchos vactas o en otros lugares del planeta India es increíble India es increíble pero India es fácil porque Prado decía raspa un hindú un poquito y vas a encontrar un devoto pero en occidente esto suele ser difícil porque hay tanto impersonalismo impregnado en todo en el aire incluso así es que es difícil hacer devotos Prado solía decir cuesta miles de litros de sangre ¿no? cuesta así es que debemos ser poco egoístas sentirnos orgullosos de tener este conocimiento pero tratar de compartirlo sin ser muy posesivo en el hecho de compartirlo compartir primero nuestra amistad con la gente ¿no? hablamos el otro día de Yayananda cuando dejó el cuerpo y fueron al mercado porque él le hacía las compras en el mercado de Boba ¿no? Yayananda discípulo de Prabhupada y cuando la gente en el mercado preguntó por Yayananda ¿por qué no viene él? los devotos le dijeron que él había abandonado su cuerpo y la gente se puso a llorar ¿verdad? esa es amistad y ellos esa gente hizo un gran avance espiritual por tener la amistad de un devoto quizá en esta vida no sean devotos pero la próxima es un hecho que van a tener esa oportunidad solamente por un poquito de amistad con un devoto ¿qué le decís algo? ¿progú? no es que está en la India su samadhi si está en Yaganamandil su samadhi es el único samadhi en Yaganamandil pero no sé si decirme Prabhupada que se fue al mundo espiritual Prabhupada dijo que se fue al mundo espiritual y lo declaró el primer santo Vaishnava de Iskong es el único samadhi que está en Yaganamandil ¿conociste a Yaganamandil? si ¿cómo se llama? Yaganamandil ¿dónde queda? está saliendo del complejo de Mayapur si tomas una moto 20 minutos ¿te acuerdas? ¿no va a acercar al Yogapit? si claro está llegando o sea está un poquito más lejos ¿no? del Yogapit habré ido pero no está llegando a Valeria de Sudadra muy pocas de edades llegando a Valeria de Sudadra en Mayapur es la única creo ahí y lindo lugar lindo lugar ahí en ese lugar también es un lugar histórico porque en un momento en Satyayuva esto ocurrió en Satyayuva el señor Shiva estaba cantando en Satyayuva y madre Parvati le pregunta ¿qué mantra es ese? ¿qué no lo conozco? yo conozco la escritura y nunca escuché ese mantra es un mantra muy lindo le dice pero explícame te veo disfrutando de ese néctar que no me estás compartiendo soy tu esposa y me tienes que compartir los néctares que tienes tú y el señor Shiva le dice bueno siéntate te voy a hablar de esta forma de Krishna que aparece en Kali Yuga es una forma combinada entre Radha y Krishna y él vive completamente en éxtasis todo el día todos los días y cuando uno canta esos santos nombres de Gauranga uno puede obtener ese mismo éxtasis pero yo no he obtenido esa misericordia ¿quieres obtener esa misericordia? sí le dice pues tienes que ir a cantar esos nombres a Mayapur le dice así que ella se fue a Mayapur se sentó y comenzó a cantar Gauranga 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 y aparece el señor Chitania después de un tiempo aparece el señor Chitania y le dice ¿qué haces aquí Parvati? y Parvati le dice mi señor por fin te puedo conocer ya te había visto en mi corazón pero por fin te puedo conocer en persona recién puedo dar fe a las palabras que me dijo mi esposo el señor Shiva de que eres una forma combinada de Radha y Krishna sí pero tú me conoces eternamente le dice el señor Chitania ¿qué necesitas? yo estoy muy triste porque yo no tengo amor puro por Krishna tú le has dado eso fácilmente a tus devotos y tus devotos no quieren compartirlo conmigo yo no me puedo acercar a tus devotos tus devotos nunca se acercan a mí siempre me ven como la bruja mala como Maya la bruja mala yo no puedo comunicarme con ellos no tengo la misericordia de ellos por favor dependo solamente de ti oh mi querida Parvati le dice el señor Chitania tú eres Radharani misma le dice porque ella es una expansión de Radharani no tienes por qué suplicar todo eso tú ya lo tienes por favor sigue cantando estos nombres y vamos a dar fe a los devotos en el futuro de que este proceso del canto de estos nombres es muy poderoso le dice el señor Chitania y desapareció ese lugar es donde está llegando a Armandir ahora en Kaliyuva Simantode es más la deidad se llama Simantani Simantini 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 un lindo lugar para algunos es la forma del señor Chitania más bonita de todo mayo esa deidad muy parecido a Dameshwara que está en Navadri bueno entonces nuestra misión es compartir este conocimiento lo más que podamos no tenemos que compartir aquello que no tenemos no podemos dar aquello que no tenemos demos lo que tenemos ya lo poco o mucho que tengamos podemos dar a los demás un poquito o mucho así es que hay muchas maneras de hacerlo ¿no? distribuir la presa como Goranga como Govinda intentando ayudar en la política de muchas maneras de palabra solía decir que es la mejor predica a los líderes de la sociedad ¿verdad? a la familia a los amigos como decirlo si no puedes hacer grandes cosas haz cosas pequeñas de una gran manera ¿no? así que vamos a terminar aquí ¿alguien quiere hacer un comentario? Jorge de ahí ¿piensas que podemos? todavía podemos crissá nos va a ayudar y por intermedio Prabhupada nos va a ayudar y sus devotos si bien ya no tenemos el vapo de Prabhupada solo subani quizás el vapo de Prabhupada es a través de los representantes de Prabhupada ¿no? a través de ¿quiénes son sus representantes? ¿Prabhup? ¿sus discípulos? no, no necesariamente todo aquel es como Jesucristo ¿no? ¿quiénes son? le preguntaron a Jesucristo sus mismos discípulos ¿y quiénes van a ser aquellos que sean realmente tus seguidores? ¿el Señor Jesucristo que les contestó? ¿cómo los reconoceremos? y el Señor Jesucristo contestó ¿se acuerdan? por sus actos los reconoceréis bueno Jesucristo no era español ¿no? pero nos acostumbramos a eso por sus actos los reconoceréis igual ¿quién es un seguidor de Prabhupada? por sus actos los reconoceréis y hay que tomar refugio en ellos vamos a dejar aquí ¿quiere decir algo? no Isidro no ok si Chaitana Chaitana Chiritamnita ti si Chaitana Mahapravu ki y manchakalpataro vya chakri pasindu vya chakri pasindu vya chakri santa nampane vya vya chaviru namahav Gracias.